Pero los años pasaron y aquellos tiempos se fueron y de los buenos momentos solo quedan los recuerdos. Y ahora vienen a enseñarles, señoritos jovenzuelos, cómo hay que labrar el campo, cómo hay que criar los perros, cómo domar los caballos, cómo engordar los becerros, cómo trabajar la huerta, cómo abonar con estiércol, cómo administrar el agua o enterrar un mulo muerto. Gente que no sabe nada del campo ni sus desvelos y las islas sin saber y se llevan su buen sueldo y te aburren con papeles y te asfixian con impuestos. Dejen ya tranquilo al campo, al labrador, al ganadero, cazadores, caballistas, guarda de coto, galguero. Dejen ya tranquilo al campo, vuelvan por donde vinieron, que nosotros más que nadie cuidar del campo sabemos.